Ya no! Ya no! I want to rest free! I want... In love! Un paso de forma! No, 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 no! No, 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 no! El que hacía un lesbian antaño, se llama Smitty, ¿vale? Smitty, porque yo creo un lesbian, que es así, es así. ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Me caen en el brazo! ¡Mini! ¡Ahí! ¡Puede! ¡No! 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 ¡Puede! ¡Puede! Yo voy para súper modelos, a ti. Me voy a presentar. ¡Ah! Por eso! ¡Ahora me hablaré! ¡Escútele, escútele, 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 escútele! ¡Escútele, escútele, escútele, escútele! ¡Escútele, escútele, escútele, escútele! ¡Escútele, escútele! ¡Escútele!